Cangrejito playero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, Cangrejito playero Camina en la arena La buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 bien Muchachos Con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, bien, bien Agarramos sus parejas Agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo Chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora conecta con el piso Y ahora sabor de la guitarra Ay, ay, ay Vamos a ir Eh, eh, eh Así, eh Ahí se lleva Sabor Ay, ay, eh Menos mal Mira Vamos letra Vamos letra Vamos letra Vamos at Andréjito Y ¡Choramente!